Ella es Marina Acosta, quien se gana la vida vendiendo dulces en una cesta que debe llevar al parque central de Hilo Vasco. Con eso sobrevive ella y su familia. Así nací y ya hoy de adulta, como tengo familia, tengo una hija, puse esta ventecita para salir adelante, para ayudarle a ella con el estudio. Es trabajo digno, pero no es suficiente para un estilo de vida digno. Sí, cuesta, porque esto no es fácil de vender, porque es raro que se venda, que se venda un dólar, que se venda, así por veces solo una cora. La historia de su vida no ha sido fácil y se complica más por su condición de salud que dificulta su traslado para ir a vender. Aquí es prohibido vender. Yo me quedo aquí por la sombra, por buscar la sombra, para no estarme asoleando, porque me pongo así enfrente de la iglesia y después me paso para acá, pero para buscar un poco la sombra, porque para no estarme asoleando. Pero para movilizarse, imagino yo, necesito ayuda de alguien más. Sí, me moviliza la niña, mi hija. Cuando estamos aquí, ya me movilizo. Y de la casa para acá me trae mi esposo. Yo eso es lo que les pido, una silla eléctrica. Una silla eléctrica y lo que les toque también su corazón, ¿verdad? Para regalarme víveres, no sé, ¿qué más me podrían regalar? Porque, pues sí, la niña ya está grande y ella también pide, pide muchas cosas. Y uno, con este trabajo que tiene, no es fácil darle. Si usted puede ayudar a una mujer trabajadora que sin importar las barreras, recobra fuerzas para sacar adelante a su familia, puede comunicarse al teléfono que aparece en pantalla. Con imágenes de Juan Arreaga, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.